Efectivamente, en el mes de diciembre y enero estuvimos muy preocupados porque los padres de familia no matriculan sus hijos en las épocas significadas y esto nos genera unos desfases y hasta recortes de presupuesto a nivel nacional toda vez que la matrícula se reporta directamente al Ministerio de Educación Nacional y de ese reporte dependen los recursos. Se hizo un trabajo duro, intenso con comunidades, con rectores, con alcaldes y afortunadamente en estas tres semanas del mes de febrero se incrementó de una manera considerable la matrícula. En enero estábamos muy preocupados porque había una diferencia entre el año 2011 y el 2010 de 46.000 niños que nos faltaban por llegar a la escuela. Hoy ya estamos con el número igual al del año 2010 y esperamos que los padres de familia sigan matriculando porque no pueden dejar sus hijos sin el derecho a la educación. Bueno, doctora, muy importante que ya se hayan alcanzado los topes y que inclusive muchos niños más de los que no estuvieron matriculados el año pasado ya estén matriculados. Tengo entendido, según la información de la Secretaría Municipal de Santander de Clichao, el tope se alcanzó también esta semana y ya se ha superado en 780 alumnos más el tope para niños matriculados acá en el municipio de Santander de Clichao. ¿Qué conocimiento tiene al respecto, doctora? Sí, nosotros en la primera semana de febrero vendíamos una comunicación al señor alcalde donde le manifestábamos con mucha preocupación que Santander de Clichao tenía una diferencia negativa de 2.100 estudiantes que no habían llegado, pero afortunadamente ya lo superaron y gracias a las acciones que adelantó el señor alcalde, pues tenemos hoy una matrícula ya completa, pero no podemos conformarnos con lo que tenemos a hoy, sino que necesitamos más niños estudiando, más estudiantes que no queremos que estén en las calles, sino que estén en sus aulas y para eso pues vamos a seguir trabajando. Ustedes han sido fundamentales, su medio de comunicación ha sido primordial y por eso le doy mis agradecimientos también. Bueno, doctora, por otro lado, se firmó el pasado 15 de febrero un acta de compromiso entre el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRI, y la Secretaría de Educación del Cauca. ¿Esta acta de compromiso a qué se refiere, doctora Deifan? Bueno, las actas de compromiso se referían a los costos de la canasta educativa que solicitaba el CRI. El Ministerio, pues, tuvo que acudir a muchos recursos del Gobierno Nacional, inclusive aportes del Ministerio del Interior. El señor gobernador debió también aportar 100 millones más que teníamos destinados para arreglar baterías sanitarias, para aportar al contrato que se llevó a cabo con el CRI. Salimos adelante con estas negociaciones. El costo de la atención de los niños indígenas en el departamento del Cauca asciende a 40 mil millones de pesos. Ya se hizo el contrato, se están tramitando los avances y estamos seguros de que ya los docentes de las comunidades indígenas se están laburando normalmente. Bueno, doctora, felicitaciones de verdad porque ya se alcanzó el tope y se está superando el tope de niños matriculados en el departamento del Cauca. Y esperar, pues, que la Secretaría siga trabajando como lo ha venido haciendo durante los últimos años en pro y en beneficio de los niños y la educación del departamento del Cauca, doctora. Muchas gracias, Efe Quiel. Y un saludo cordial a todos los docentes y directivos docentes que sé que están muy curiositos en sus aulas. Muchas gracias.